La formación de Siria, Inran al-Zubi, señaló que Estados Unidos e Israel no reconocen la soberanía de su país y criticó a los países que financian a los terroristas. Israel es la entidad que rechaza la soberanía siria, la agrede y ocupa sus tierras. Árabes seuditas, Qatar y Turquía financian, arman y facilitan el refugio para los grupos terroristas. Árabes seuditas y Qatar son los que apoyan las ideas takfiristas y wahabistas. Árabes seuditas y Qatar no pueden aceptar la democracia, los derechos ciudadanos ni los derechos humanos.